Mabel Cartagena y Carolina Cruz se fueron de mechoneada, pues la presentadora confesó la verdad. Durante un tiempo se especuló sobre una enemistad entre Mabel Cartagena y Carolina Cruz. Estos rumores surgieron desde que las dos presentadoras trabajaron en el recordado programa matutino del canal RCN, muy buenos días, y con el pasar de los años algunas personas no han dejado de especular en relación con el tema. Así quedó demostrado recientemente luego de que le indagaran sobre el tema a Mabel Cartagena. Esto fue en medio de la popular dinámica de preguntas y respuestas de Instagram. Uno de los internautas le preguntó si era real que en algún momento se había ido de mechoneada con Carolina Cruz, a lo que no dudó en la respuesta. Según detalló, en ningún momento pasó una situación así y que eso era una corronchera. Ni con Karo ni con nadie no hiciste posibilidad alguna de que yo me rebaje para mechonearme con alguien, mencionó Mabel Cartagena. Así, señores, quedan resueltas todas las dudas para todas las personas que tenían pensado, pues que esto sí era verdad, pues no pasó a mayores. Parece que no, es que se llevaba muy bien, pero tampoco para llegar a ese punto. Déjenmelo saber ustedes qué opinan en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marteve. Besos.